Amigos y amigas todas, yo en primer lugar, Luis, antes de entrar en la intervención, soy consciente del trabajo muchas veces invisible que hacéis y soy consciente también de las enormes debilidades que tenemos como sociedad. Pero si me permiten, de manera informal, le decía antes al presidente que estamos desde el equipo del ministerio, que aquí hay un elenco que lo representa y a quienes le doy las gracias por su siempre entregado trabajo, estamos emprendiendo una enorme reforma del mercado de trabajo, de las políticas activas, de muchos temas que van a cambiar la vida de la gente, pero sí me comprometo y lo quiero hacer público, así se lo decía, que después de este mes de diciembre también coloquemos en el frontispicio la realidad del avance en materia de igualdad, también para hacer que nuestro país sea con vosotros y con vosotras y lo que representáis desde luego mucho más igual. Y por tanto, lo hago público porque creo que podemos hacer muchas cosas y desde luego mejorar la vida de la gente. Dicho lo cual, quiero agradecer al CERMI, en particular a su presidente, la concesión de este premio CERMI.es en su categoría institucional a nuestro Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es de ellos y de ellas y de todos los empleados y empleadas públicas que trabajan con denuedo para cambiar la vida de la gente. También mi sincero agradecimiento al jurado.